Las últimas semanas han traído muchos nombres de porteros para reforzar a Pumas en el clausura 2018 y ahora en Colombia aseguran que los felinos tienen en su lista a José Luis Chunga. El guardameta suplente del Junior de Barranquilla explicó que la posibilidad de venir a jugar a México la está manejando su representante, Alex Ríos. El tema lo están manejando en México. Ha habido ofertas como la de Pumas, pero no hay nada confirmado. Alex Ríos, mi representante, está a cargo de eso y yo estoy a la espera de que ocurrirá, señaló a la prensa colombiana. Chunga se une a la larga lista de porteros que han sonado para competir con Alfredo Saldívar por la titularidad, pues antes los rumores colocaron a Liborio Sánchez y Cirilo Saucedo, entre otros.